En la provincia de Chicha contamos con una de 10, con una de 8, acaba de llegar el fin de semana, una de 7 que el día de hoy está ya empezando los trabajos en el sector de Cañapay y ha llegado una de 8 que ya está en el sector de Chamorro, ya está la máquina ahí y empieza también sus trabajos el día de hoy en el sector de Chamorro. Esta mañana se realizó la reunión de emergencia con los alcaldes de los distritos comprendidos en las defensas ribereñas de los cauces del río Matagente con la presencia del gerente regional de Chincha, José Giraoliva. También participaron las autoridades del Ministerio de Agricultura, Junta de Usuarios, Defensa Civil y el Ejército Peruano. Se trataron puntos muy importantes sobre la prevención de los desbordes de los principales ríos para tomar medidas de situación de emergencia y la disposición de maquinarias pesadas. Y lo que se quiere es que el trabajo se canalice en un solo sentido, obviamente sabiendo las necesidades que hay, todo el mundo está por su lado y lo que se quiere es una sola hoja de ruta para poder canalizar bien el esfuerzo y la ayuda que hay y no que se disperse y se sienta que no se sea nada. El gobierno regional, a nombre del presidente regional, doctor Rosario Pantillo, ha dispuesto a perpetrar ser responsable en las comunicaciones de toda la región y en ese sentido hay una responsabilidad de nosotros en asumir que el presupuesto que se ha asignado, obviamente para Chincha, sea bien canalizado. ¿Cuánto me gustaría este balance en los reportes hasta el momento? Sí, bueno, felizmente más allá de obviamente la alerta, la alarma que obviamente nos preocupa a todos, este año, este año ha sido obviamente menor el daño hasta la fecha, hasta la fecha que el año anterior. Somos aproximadamente un poco de ocho hectáreas, las afectadas en total y lo que estamos enfocando también es de que hay mucha gente que durante la época que no hay agua entra a la ribera del río a vivir, a hacer sus casas, sus chozas y que definitivamente expone sus vidas, ¿no? con sus carnados y todo lo demás. Además, nosotros exhortamos, como hemos exhortado ahora también a los alcaldes distritales para que cuiden obviamente los ríos, las márgenes y que venen pues de que no estén ingresando personas ni que tampoco volqueteros hagan trabajos de sacarse la piedra, la arena del río, que rompan las mallas, se lleven las piedras. Eso hay que denunciarlo ante la policía, el ministerio público y eso es lo que nosotros estamos velando, ¿no? Porque es responsabilidad principalmente de ellos como responsables de su distrito y de nosotros poder de afuera ayudar y ayudar obviamente en la medida que nos pusimos. ¿En cuántas máquinas están contando hasta el momento para defender la ribera del río a vivir? Ahorita tenemos cuatro máquinas grandes del gobierno regional, una máquina del ejército. Acabamos de escuchar la parte técnica del ingeniero Elia Magallanes, de los contos usuarios, donde se van a requerir posiblemente tres máquinas más grandes, aparte de retroexcavadoras, bolquetes, para hacer trabajo de carguillo de piedras y rojas en algunos sectores. Entonces, eso es lo que hemos hecho Elia, ¿no? Lo que ustedes han podido apreciar para poder sincerar lo que hay y poder hacer los trabajos con mayor efectividad.